Chilis nos trajo unos chocolates de Dubái. ¿Podemos comer, Camila? Hay que guardarle a Carlitos. Voy a describirles lo que tengo en la mano. Carlitos no puede comer azúcar por la vez. Hay un chocolate que trae almendras, que trae coco y dátiles. ¡Ay, no, es demasiado! Dátiles y tiene patas de camello. El oscurito me lo va a comer. Cuando uno muerde, cae en Dubái. Hasta pelos de camello de esa vaina. Eso es lo más cerca de Dubái que estaré. No digas eso, Camila. ¿Tiene dátiles ilimitados? Dátiles ilimitados. Dátiles ilimitados. Bueno, chicos, vamos con nuestro top el día de hoy. Tiene que ver con la leche. Diferentes usos que le podemos dar a este líquido blanco delicioso de vaca. Leche de vaca, leche de vaca. Vamos a descongelar hoy el pescado que vamos a hacer para el almuerzo. Ahorita, 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 a las 11 de la mañana lo vamos a descongelar con leche. Ya le puedo explicar cómo. Y eso al mismo tiempo le da un sabor delicioso. Uy, ayer que le comió en cocavo de tilapia. ¡Qué delicia! ¡Delicia! Vea, lo que vamos a hacer con ese pescado que está congelado. No lo metan en el microondas. No lo deje ahí que se descongene. El agua caliente tampoco. Lo vamos a poner al baño María, al baño María, en un tazón de leche. De leche, fíjate tú. O sea, usted no sabe lo que sabe eso después. Cuando usted coge ese pedacito de pescado y lo pone en la plancha. Tiene el sabor, claro, porque la leche se va como... Se va evaporando. Evaporando, va subiendo y se va pegando en el pescadito. Así que ahí les doy ese pedacito. ¿Vale la leche de coco o solamente leche de vaca? No, leche de vaca. Estamos hablando de la leche de vaca. Vamos a reparar también la vajilla. Esa vajilla que ustedes ven que tiene grietas. Esos pocillitos chiquiticos que son enternecedores y que a veces las mamás... Y uno también, yo me incluyo, no los quiero botar, pero que tienen grietas por el café, que se van manchando y tal. Vamos a meter esas cositas, esos detallitos, esas vajillitas en una olla con leche hirviendo más o menos por dos horitas. O sea, ponemos a hervir la leche, luego tiramos esas piecitas ahí que queremos que se blanqueen, que recuperen su color natural. Y las vamos a dejar ahí más o menos por dos horas. Y salen perfectamente, por favor. Yo quiero que prueben eso en la casa porque esto es magia. ¡Súper! Magia lo que estamos aquí recomendando el día de hoy para recuperar todas esas piezas tan lindas, tan especiales que no queremos perder. Y también sirve como un truco de belleza. Vea, vamos a mezclar la leche en polvo y un poquito de agua. La calentamos y luego la vamos a pasar suavemente por nuestra cara sin dejar ningún tipo de residuos. Y eso aparte de que limpia de manera natural, así como hacían antes las diosas. ¡Ay, piel de bebé! ¡Exactamente! ¡La diosa Juno! ¡Ella usaba eso, la diosa Juno! Por eso el jabón se llamaba así. Yo he escuchado y a mí, yo antes me reía porque decían, ¡ay, que se va a bañar con leche de burro! ¿Qué tal? Que no sé qué. Y en verdad es que en aquella época, ahora que dice Pilatica a Dios a Juno, esas mujeres se metían en una bañera, en una bañera en leche para hidratar la piel. O sea, eso era un ritual que ellas hacían. Entonces, yo sé que ahorita la leche, Dios mío, está demasiado cara. No lo podemos hacer, sí, o sea... No lo podemos hacer, pero entonces nos la vamos a pasar por la cara. Exacto, por lo menos. Por el rostro, por la de vaca. ¿Cómo? Eso ya me sonó otra cosa. Mira, tía, tía. Me va a regalar la lecita por la cara. ¡Ay, me dio calor! La diosa Esperanza Gómez lo ha hecho. Entonces, vea, también sirve para esfoliar la piel. Lo vamos a coger con un poquitico de azúcar o también con ese mismo polvo de leche, con esa lechecita en polvo y vamos a mezclarlo y suavemente la vamos a pasar por nuestra carita y también va a desencrustar esos granitos y esos... Ajá, los puntos negros. Divinamente va a quedar nuestra piel, nuestra vajilla y ese pescadito para el día de hoy que vamos a descongelar a la hora del almuerzo. Y sirve también para generar odio y querer acabar con el mundo. ¿Por qué? Cuando le dicen a uno, ¡ay, vigíleme la leche! Y uno, ¡ay, mira la olleta! Usted me dio, mira para otro lado y ¡pum! Se regó la desgracia. Yo les tengo el truco para eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner un palito de madera encima de la olla que está hirviendo. ¿Verdad que Chidi nos dijo? Yo se lo dije y eso nunca se va a regar. Puede que se le queme la leche, pero nunca se va a salir de la estufa. Pero se quema el palo y se genera un incendio. ¡Ja, ja, ja, ja!